Ordena restituir a Edmundo Jacobo en el INE. El noveno tribunal colegiado en materia administrativa de la Ciudad de México ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral al asegurar que fue electo por el periodo 2020-2026, esto después de que fue destituido de su cargo por las reformas electorales conocidas como Plan B de Andrés Manuel, donde se establecía en un transitorio que debía dejar su cargo y el Consejo General del INE tenía que elegir en mayo a otra persona que lo sustituyera.